El impacto de la celebración de Fitur 2022 ha tenido igualmente su reflejo en la amplia cobertura mediática internacional, con 3.981 periodistas acreditados de 40 países, casi el doble que en mayo de 2021. También se ha duplicado el impacto de los canales en redes sociales, con más de 6 millones de impresiones y 90.000 interacciones con los perfiles de la feria, resultado de los 1.200 posts publicados en sus canales para la retransmisión del evento. Fitur fue trending topic en Twitter dos días consecutivos en España y uno en República Dominicana, País Socio Fitur 2022. El alcance digital del hashtag Fitur 2022 en todas las plataformas superó los 600 millones de impactos potenciales, lo que convierte a esta edición en la mejor hasta la fecha en redes sociales. ¿Cómo se siente estar en Fitur 2022? Benísimo, muy bueno, porque el año pasado ha sido muy malo y ahora está, esto está creciendo, estar como la Fénix renacida. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la pasó Algarve y en general Portugal durante la pandemia? Durante la pandemia como los restantes destinos turísticos, ¿no? Pero ahora estamos sentiendo que este año estamos sentiendo una franca mejoría.